Grupo Cero Televisión Buenas tardes, ¿qué tal? Desde el exterior nos viene de decir hay que empezar. Hay que comenzar, ¿no? Hay que comenzar, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Preocupada? No, todos los comienzos son muy buenos y los finales también, ¿no? Porque te dan oportunidad de comenzar algo nuevo. Sí, ¿de qué? ¿Tienes una nueva novela? No, esta es la despedida del grupo. La despedida. Del grupo que fue a Londres a la exposición de Janina. Y esto, bueno, se tiene que volver, ¿no? En algún momento. Así que no se van a quedar en Europa, que no son, boludos. Claro. En Londres. Y bueno, ¿tú qué tal? Bien, bien. Qué curiosa ahí. ¿Eh? ¿Curiosa? ¿Quieres que comencemos? Sí, sí, por favor. Sí, después leemos más poesía entonces. Por ejemplo, vemos. Sí. Tenemos que hacer los planes del futuro. Claro. Esto se llama la despedida. Sería posiblemente la última reunión. Arremetía la noche y la fatiga se complicaba con los recuerdos, a la manera como se mezclan a veces la sangre y los sueños, y uno no sabe bien de qué lado está. En este momento estábamos todos juntos en esa gran fiesta celebrando la muestra de Janina. Corría el vino, que no se acababa nunca, como aquellas canciones que nunca terminan, porque están en la memoria de todos. Y alguien daba un golpe de guitarra que era seguido por palmas, mientras la amistad se alargaba como la noche, y reíamos levantando las copas, mientras Ruth, totalmente seducida, le sonreía al andaluz que le bailaba y a aquel otro inglés que cantaba mirándola a los ojos. Éramos un grupo de personas, pero más bien parecía un grupo de pájaros, que vuelan todos juntos, pero cada uno permanece encerrado en su libertad, ignorando la presencia de sus compañeros de vuelos para no distraerse. A pesar de que había llegado el momento de separarnos. Que ya no hay más, que ya no hay más hasta la próxima ilusión cargada de esperanzas, que ahora debían partir como partían los trenes de la infancia en el último verano. Juan y Mauricio, que habían venido a Londres juntos, también partirían juntos, emprendiendo el regreso a sus actividades. Quedarían Ignacio y Ruth, que vivían allí, y que acompañarían a Janina hasta el cierre de la muestra. Pero no se desmayó esta vez, en cambio se acercó a Janina para decirle que la esperaba en Madrid después del cierre de la muestra, en la casa de siempre, con el fuego de ese agosto que se avecinaba, donde toda la ciudad ardería en un fuego sagrado, como el fuego de aquella pasión que los había unido. Sabía que su propio cuerpo no alcanzaría nunca playas desconocidas, que no escucharía ya el canto de las sirenas, porque Janina estaba en su respiración y en la obstinación de su memoria. Ahí están sus manos laboriosas, sus manos creadoras, las mismas a las que vi estrechar correctamente otras manos, las de los críticos de arte y las de los invitados a la exposición. Sus manos frente al mundo, para que este ataje esto que había puesto en él, que antes no estaba, sus esculturas, las manos que la defenderían, llegado el caso, y que todavía tienen todo por hacer. También estaba allí el amor, tocando su cintura, el amor que no cae milagrosamente del cielo, el amor que trabaja, que viene y va, que encanta y queda muchas veces en soledad, sin el otro amor compartido. Estaban allí con nosotros la atmósfera de nuestras conversaciones, las apariencias fáciles, las promesas y los sueños, en sobre todo los sueños, que nunca pudieron dominar este desorden de abismo y hechos mezclados en el tiempo. Yo, por mi parte, agregó Juan, puedo ir de un lado para otro, puedo dar con lugares apacibles o noches de sombras excitantes, una piel de otra mujer, el perfume que deja su paso, el estrondoso sonido de la fiesta, donde puedo beber o enfermarme levemente, puedo ser irascible o comprensivo y a la vez despiadado, puedo volver a enamorarme alguna otra vez, puedo tirar todo por la borda y no soportar más, y elegir otro destino o imaginar el tiempo que desconozco. Puedo equivocarme otra vez y otras mil veces más, pero no voy a pedir disculpas. Quiero que sepas que te esperaré, que quiero verte subir como siempre en las escaleras de mi casa, que entres a mi estudio y que revises mis dibujos y mis cuadros y todo estará bien. Quiero un amor sin país, dándole fuego a mi vida, eso que realmente sirve, lo que de verdad vale la pena. Las miradas se cruzaron en medio de un silencio. Allí estaban Juan y Mauricio, Janina, Ignacio y Ruth, cada uno sin resignarse a nada, viviendo cada cual a su manera, ahora viéndose partir como si cada uno se llevase en la partida algo del otro. Mauricio agregó, esto solo fue una partida de naipes que ahora ha terminado. Los naipes quedaron abandonados sobre la mesa, fuera de juego. Tenemos que tirarlos nuevamente al viento hasta que se presienta otro vuelo de pájaros sobre un horizonte incierto y titilante que se asomará para luego volver a esconderse. Ignacio tomó a Ruth y a Janina por la cintura. Juan y Mauricio quedaron uno al lado del otro. Los espejos multiplicaron hasta el infinito la imagen de una fotografía que perduraría en el tiempo hasta que los rostros se volviesen borrosos y fuese necesario volver a encontrarse en alguna nueva aventura como esta, de la que solo quedarían momentos suspendidos en el tiempo de la memoria, como recuerdos de esas conversaciones que tuvieron al pasar en esos escasos encuentros furtivos entre luces y espejismos y que serían en el tiempo de la ausencia el alimento necesario de esas relaciones que tendrían la fuerza de volverlos a juntar instantes fugaces donde hablaron de cosas tontas como el amor, como la sexualidad tenida por el amor y el poco de libertad que a cada uno le correspondía. Juan y Mauricio se ven claramente con cierre, ¿no? Un cierre de cada personaje, que cada personaje se despide de la novela diciendo yo salgo así. Bueno. Está bien, está muy bien. Era el final que faltaba la vez anterior que tú me enseñaste. Y terminas diciendo que han estado hablando de tonterías, de la moda, de la sexualidad, de las cosas tontas. Sí, y en ese poco de libertad, ¿no? Porque también estaban bregando por la libertad, ¿no? Que a cada uno le correspondía. Bueno, una linda historia me pareció también, ¿no? Digamos, en una fugacidad, ¿no? Hacerlos hablar, reunirlos para un evento ahí también tonto, ¿no? Claro, porque es como un viaje, ¿no? Como un viaje que uno podría hacer. Sí. Digo que nosotros aquí nos vamos, ¿no? Nos vamos cuatro o cinco, decidimos y vamos a Cuba. Bueno, vayamos a Cuba. Vayamos a Cuba, ¿no? Pero, y bueno, ¿qué llevamos? ¿Los libros o hablamos? Bueno, las dos cosas, ¿no? Vamos a hacer cosas ahí y todo eso. Entonces, durante el viaje, pues, Norma escribe. No, pero digo que es un viaje así. Sí, sí, sí. Es un viaje así, ¿no? Que es una, como una temporalidad ahí como muy corta, que ¿cuánto tiempo sumes? Y fuera, ¿eh? Menos. Ni siquiera menos, ¿no? Ni siquiera, dos días se inaugura la muestra y ellos se vuelven. Bueno, pero la historia empieza cuando el otro se lo interna en el hospital y todo eso, ¿no? Digo que hay, entonces, no sé cuánto tiempo tarda, digamos, tres semanas o una cosa así, o quince días. Sí, hasta que se deciden, ¿no? A viajar. Y bueno, y están ahí los personajes, ¿no? Cada uno pide su desarrollo también. Por eso es una cosa muy interesante, ¿no? Es un tiempo ahí de encuentro entre esos personajes. Sí, cada uno pide su cuestión, ¿no? Su interés. Ella está ahí, ¿no? Yanina, que es la artista plástica. ¿No? Está ahí con su sexualidad. Sí, te da ganas de leerlo para ver si realmente, porque pensaba, ¿no? ¿Quién será el personaje realmente principal? Ajá. ¿Quién será? Y no, no sé. ¿Juan o Yanina? No sé, porque... Bueno, quizás lo leo y... Son las conversaciones, en realidad, ¿no? Ajá, 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 ajá. La oportunidad de poder desplegar un pensamiento con respecto a esas ideas del amor, de la libertad, de la falta de sometimiento, ¿no? De la creación también. Sí, pero yo pensaba que era la pruta, es decir, el deseo que sobremarca esas conversaciones. Sí, eso es más acertado, me parece. ¿No? Porque hay un personaje que quizás es ella, ¿no? Porque es ella que recupera la frase de... No, no sé, digo que es para también conversar. Ella da como el motivo, da el pie, ¿no? Para que acontezcan esas palabras que se debían. En realidad eran palabras que no se habían pronunciado antes, ¿no? Es el desarrollo de aquella provocación que le hace Juana a Yanina, donde le dice, tómate tu libertad, ¿no? No, porque te acuerdas las cosas que hablábamos ahí de los guiones, ¿no? Entonces la historia arranca por una frase, ¡pah! ¿No? Arranca ahí. La tipa recupera la frase y después ahí, ¿no? Digo, para estudiar ahí el desarrollo de lo que... Porque es muy interesante porque la historia empieza sobre la cobardía. La idea de cobardía. Y ella agarra y dice, ok, de acuerdo, yo no. No soy cobarde, voy a hacer eso que tú me propones. Tienes razón, me llamas ahí cobarde y no... En una situación media trágica porque él se desmayó, ¿no? Justo cuando ella decide el viaje. Pero ¿por qué lo ves dramático? Y porque interrumpe, ¿no? Y le plantea a ella alguna cuestión moral porque ella no sabe si quedarse con el que está enfermo y internado en el hospital o hacer la suya, ¿no? Y seguir su vida. Seguir su vida, ¿no? Pero es como que denosta la frase clásica, te doy mi vida por amor, ¿no? Te doy toda mi vida. No, ella dice, no, te doy mi vida. Mi vida es mi vida, ¿no? Claro, pero que él ya le ha dado pie. Él le dio pie. Él estaba de acuerdo con eso, ¿no? Por eso, y después todos los temas, entonces, que van a ir desarrollando, ¿no? Que tú hablabas ahí de la libertad de cada uno, cómo va a ir tratando su libertad. Sí. Y cómo sería, entonces, el enfoque que le van a dar a esa unión entre el sexo y el amor, ¿no? Entre la sexualidad, ¿no? El amor tenido por la sexualidad, cómo es, ¿no? Cómo, qué amor, cómo es, ¿no? Porque cuando tú me dices que hay una transgresión, o que es transgresor el texto, en algún capítulo me has dicho que era transgresor, este, y no sé, la transgresión, este, ¿qué transgresión es? Contra la cuestión de la fidelidad, contra la cuestión de las relaciones de pareja clásicas, ¿cuál, no? Como si esto que estamos, o que vivimos en nuestra juventud, ahora, ¿no? En el escrito tomase un cuerpo y deja de ser una utopía para pasar a ser una posibilidad de cambio entre las relaciones humanas, ¿no? No ya una cosa de la juventud, sino ahora ya somos grandes, ¿no? Y mi vida, mi vida es mi vida que se va a terminar. Entonces, quiero, quiero mi vida, ¿no? Bueno, es una aproximación, vamos a ver si lo logro, porque tengo que leer toda esa historieta, toda junta, y a ver cómo... Y ahí la imagen de lo que me parece buenísimo, lo de los pájaros, ¿no? De los abrimos que, uh, qué bueno eso, ¿no? El vuelo de los pájaros, ¿viste la golondrina? Ahí volvían todos, pero cada uno, cada uno por separado, cada uno ahí... Sin distraerse, sin ver, ¿no? Las golondrinas viajan así, en vez. Ajá, ajá. Pero no se miran. Si se miran, pierden el rumbo. Si se distraen mirando al otro, ¿no? No, pierden su vuelo, ¿no? Sí. Claro que nos pasa. Nosotros también no seres humanos, ¿no? Sí. Nos olvidamos de nuestro camino si pasamos demasiado tiempo a mirar el camino del otro. Claro. Bueno, eso no, ¿no? Y después, bueno, esto ya se terminó, dice Mauricio, ¿no? Que es el escritor. Y ya se terminó la partida de póker, de naipes. Ahora quedan las cartas abandonadas en la mesa. Hay que volverlas a echar al aire. Hay que echar las cartas al aire, ¿no? Para ver si creamos una nueva aventura que nos vuelva a juntar, ¿no? Porque, ¿viste cómo es? Hay que tener un proyecto, ¿no? Que es una amistad basada en un proyecto, en una cosa en común que los reunifica, ¿no? Hay un proyecto, hay una cosa en el medio, ¿no? En este caso, la excusa es la muestra. Pero detrás de la muestra está toda la creación del artista. Es la creación de Janina. Son las manos de Janina haciendo la obra de arte. Que le entregue y la tira al mundo donde no estaba antes eso. No estaba eso. Ella lo pone en el mundo, ¿no? Para que el mundo, no sé, lo ataje de alguna manera, ¿no? Qué bueno. Que son vidas, ¿no? Que hemos vivido. Sí, acompañando ahí a tus personajes ahí durante esos diferentes capítulos. Claro. Bueno, ya estamos. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Porque, claro, empezó ahí, digo, empieza de tal manera que, digo, ya está, ya se terminó el programa. Ya se terminó el programa. No, 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 no estoy diciendo. Mira cómo empiezas ahí, ¿no? Dice, dices, sería posible la última reunión, dice. Arremetía la noche y la fatiga se complicaba con los recuerdos a la manera como se mezclan a veces la sangre y los sueños. Y uno no sabe bien de qué lado está. Bueno, sería posiblemente la última reunión. Porque además pones ahí el nombre reunión, entonces. Bueno, no, yo la idea que tengo es, este, comenzar cuentos, retomar lo de los cuentos breves, y si surge otro enganche como este, adelante, y si no surge será un cuento más, ¿no? Pero si hay una historia ahí que se entremezcle, que me da tiempo para un desarrollo. Me parecería, ¿no? ¿No? Total. Porque a tisbos indicios quedaron, ¿no? Quedaron marcas. ¿Te acuerdas de la niña esa que aparecía en Divina Luz? Divina Luz, sí. Por ejemplo, eso quedó en el olvido, ¿no? No se desarrolló ese personaje, pero es un ejemplo. Y habrá otros también que quedaron por ahí sin desarrollarse. Pero también, ¿no? Porque ahí lo que valía no era tanto la escena y el desarrollo de la escena, sino que era la voz de la niña diciendo cosas sabias. Otra vez, otra vez vuelve, ¿no? Es en la palabra. El protagonismo es de la palabra, me parece, ¿no? Pero no es el teatro eso también. Sí, puede ser. ¿No? Sí, pero que... ¿Cómo? Sí, pero bueno, que ahí el teatro supuestamente son solamente diálogos. Aquí son reflexiones, ¿no? Bueno, principalmente diálogos, ¿no? Después hay monólogos, hay reflexiones también en escenario, pero... Sí, sí. No lo vi muy teatrala. No. No lo vi muy teatrala. Ajá. Bueno, yo imaginaba las escenas, las imaginaba. Los veía a los tres juntos, a los otros dos, la sala y todo eso. Claro, pero ahí a veces que nos llevamos ahí, hay esa conversación en el avión, cuando viajan, que me acuerdo que están los dos en el avión, conversando ahí en el avión, ¿no? Que eso es un pequeño sketch, digamos, un pequeño corto, ¿no? Que están los dos ahí. Ajá. Creo que la historia de que no se puede fumar o... ¿No había eso? Ya no lo recuerdo, no sé. No, yo tampoco, pero... No, no me acuerdo, pero... Hay diferentes secuencias, hay otras... Sí, hablan los dos hombres, ¿no? Es un diálogo masculino. Después hay la secuencia en el hospital. La secuencia en el hospital. Debe haber dos ahí en el hospital, porque hay esa primera con Janina y después debe haber otra con Mauricio también. Bueno, no sé. Bueno, es una historia, ¿no? Y que no, que no, me parece que está bien la puntuación, porque también me sentía muy aprisionada por estos... Como que no me dejaban volar. Y vamos a ver si puedo volar y hacer otra secuencia, ¿no? Otro guión. Claro, otro cuento. Otro guión, claro. Otro guión, claro. Para retomar ahí la cosa de los cuentos, para retomar y entrar en... No, pensaba los cuentos como relacionados con la actualidad. Como hiciste así varios ahí que tomaste, digamos... Cosas hechas de la realidad, del incendio de los bosques... Bueno, pero eso está en la novela, pero los cuentos anteriores, donde hace referencia a la guerra civil española... Creo que es cualquier tema de históricos, ¿no? Sí, también. Digo que es... Había cuentos sobre la novela. Bueno, que me parece que tengo que seguir. Sí, a mí me parece que también. No queda otra norma, sí. No queda otra. Mira, escucha, el comandante. El que cruzaba los montes y llanuras, el buscador de oro vibrante, la sangre y el pulso de la tierra, fue llevado por el ángel tantálico que desplegó sus alas en un silencio nocturno que dejó de sostener su cuerpo. El que fue surgirá a veces en el espacio surcado por aves migratorias, que igualan con su vuelo un viento inmemorial que barre los senderos inexplicables del tiempo, y el bronce acogerá a aquellos viajeros que son dioses sentados a la vera. Al borde de un resonante mar, las estatuas vivientes alzarán sus brazos llamando a los perdidos bajo los sudarios que esconden las últimas partículas de la lluvia, y reflejan los eternos espejismos de Dios, donde los santos bailan la consagración de lo que no se consume con la vida, y el don de la gloria se abre en un adiós sin fin, en una exuberante forma entretejida de la historia que mezcla la sangre con la noche. Detenidos, más que muertos, fueron detenidos, y como la sirena de los barcos a punto de partir, y será ínfima la escena donde perderán sus pétalos en el frío hierro de la muerte, corrompida por la piedad de los que vendrán después a habitar vuestro lugar de nacimiento. Suntuosos cuerpos se deslizan en las derivas de las noches, y las guaridas de las familias pobres sufrirán un tiempo hasta que vuelva el tiempo con tu aliento, y tu voz retumbe como propia en otras extravagantes formas de personas que no conocerás, y no habrá olvido, porque no hay nada que se pueda olvidar en este mundo plantado al sur, en continente aparte, con músculos de animal que corre, llamado por el sol hacia lugares cálidos. Los inmortales se abrazarán al cuerpo de una mujer lleno de luces, atravesando el espacio celeste, iluminando el sur del Amazonas, abriendo su espectro en los pueblos llamados libertarios, y la conmovedora multitud hablará de una estirpe que no olvida, y perdidos entre los muertos y los vivos, se escucharán sus voces en ninguna catedral, sólo en bares de extramuros, mezclados con el espíritu de los antepasados, en el follaje que acompaña al trópico, en el calor que abraza los labios implorantes, llevando una canción que se expande hasta los huesos de la aplastante pata de la muerte, posándose en la tierra, enardeciendo la gloria del que clama su pedazo de pan. Ciertos rostros, con rasgos indelebles, tallados en la piedra que no muere, pronunciarán el sermón de la esperida, y resucitará tu lanza de batalla, para decir, esta es mi tierra, me dijeron que hube de sembrarla. Bueno, esa es la historia del Che, me parece, ¿no? ¿Del comandante Che, no? Del comandante, sí. Qué bueno, entonces aquí también tiene que estar otro comandante. Ah, sí. Tiene que estar, que estará el que sigue, ¿no? ¿El que sigue? Digo, ¿no? No. Adelante. Vamos a ver, adelante. Sí, 5 de marzo de 2013. Murió Chávez. Flecha mortal. Inmenso día. Fue un abrazo entre hombres que sellaron un pacto que nunca revelaron, pero que se escuchó, dando a nacer a América Latina. Puede que aquí suceda el silencioso nacimiento o la agonía de los desamparados hombres viviendo una seca protesta adormecida en siglos de los que fueron invadidos. Este país y el otro, el grande y el pequeño, gritando y empujones, sosteniendo el terremoto verde de sus bosques, despierto en tempranas auroras, reconquistando su subterránea sangre de petróleo. La tierra te esperaba para alojar en ella tu canto sin fronteras, tu voz, que ya es un canto de gloria que vive entre los vivos. Estás de pie, aunque tu sangre no circule, con ojos de indígena impasible, atravesados por flechas vengadoras y uñas rabiosas, arañando la historia, marchando duro con rostro, color corteza de árbol. Dura es la tierra y duro el tiempo en el que andamos, pero el pueblo, que tiene tu color, llena las calles en esta despedida, porque es imposible que el mar pierda su sitio, que los huesos no crujan sin reproches, y que perdidos, ay, perdidos en la noche, vean nacer al hijo victorioso que entrega su poder a un nuevo orden terrestre. Llama a la vida a aferrarse a la tierra, a caminarla a través de carreteras porborientas, donde reverbera la memoria enferma que esta vez es una llamarada abriéndose entre surcos, en un largo collar de servidumbres que pasará al olvido, buscando un nuevo idioma que rescate en la llanura, la espalda del hombre que busca su descanso. Tu ataúd es un tambor lleno de cobres, que arrojará como si fuera una caricia, un canto más allá de la muerte, que hable del orgullo, ese idioma de garfios, vocablos de dos lenguas, que a punto del degüello resucitaron entre las piedras de los Andes, donde un águila perezosa disfrutará del desorden del sol, donde habitan los hombres de la patria. Una fraternidad de pueblos, donde se teje la trama, buscando la desgarradura necesaria, donde anidar un poco de libertad, una boca saciada, una enfermedad puesta en palabras, un exorcismo contra las mordeduras venenosas de la dominación caída de un altar de abismos, donde un indio se enamora de una blanca, y un sur se alza para lavar la furia amordazada de todos los embustes que anidan en las inmundas alegorías del poder y el oro. ¿Quién dijo que estás muerto? Se acaba de nacer un archipiélago de naciones hermanas que se persignan con la señal del deseo y un beso del que escapa un aire libertario. Bravo, 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 bravo. Es el mejor poema que le hayan escrito. Me parece. ¡Wow! La historia de América, mira. ¡Wow! ¡Qué bueno, eh! ¿Cuándo murió? ¿En marzo? El 5 de marzo del 2013. Sí, el 2013. Digo, ¿cómo soy de americana también? Yo soy de americana. Como la tierra también, ¿no? Te impregna, no te das cuenta, porque lo escribí estando aquí, yo vine en el 12, ¿no? Pero yo tenía un cuerpo, me sentía que tenía que mi cuerpo era un cuerpo americano. No es así, ¿no? Sí, pero yo creo que cuando escribes ahí sobre Chávez es que no te queda remedio. Ah, ¿te metés o no te metés? Yo creo que eres América o no... ¿Qué vas a hacer? Desde Europa vas a hablar de ese. Si Europa, ¿qué se dio cuenta? ¿Qué se dio cuenta? ¿Qué ha visto? No, porque cuando hablamos el otro día que hablábamos ahí esas figuras libertadoras, que esos libertadores... ¿Hay libertadores en Europa en algún momento? No sé, será en el siglo III, IV, V... Allá lejos. Pero ni siquiera. ¡Bárbaro! Ni siquiera. Libertadores no hubo. O entonces vas a decir, bueno, no fue necesario que se liberasen de nada. Eran ellos que dominaban, ¿no? Sí, sí. Pero digo que el pueblo sigue siendo el pueblo y el pueblo siempre está sometido. Hay una alusión en ese poema que leíste, al abrazo de dos hombres. Ajá. ¿No? Que eran Simón Bolívar y... Ajá. Y San Martín. Y San Martín, ¿no? Que no se supo de qué hablaron, pero quedó registrado el abrazo. No, y ahí funda, me parece, toda la cosa de América Latina. Los dos, ¿no? Digo, porque en América tenéis modelos. Sí. Bueno, que después, es verdad que hoy desborda las fronteras, ¿no? Cualquiera puede llegar a ser... Sí, el tipo. No puede llevar los que liberaron el continente. De un chocó español, de la dominación española. Bueno, intentaron, lo intentaron, ¿no? Porque... Bueno. Pero, bueno, Europa también está dominada, ¿no? Claro, por eso. En este momento es claramente dominada por el... Por la Unión Europea, ¿no? O por las cabezas de Francia y de... Y Merkel y Alemania, ¿no? Bueno, no sé muy bien, ¿eh? Quién está en la Unión Europea, pero sí, para el... Está dominado por el gobierno europeo. Sí. Y por la ideología que tienen, ¿no? Porque están enchufados con el liberalismo total, ¿no? Y con el asunto que comentábamos hoy, ¿no? Que no puede ser ni la salud pública, ni la educación pública, estar en manos de la cuestión de los mercados, ¿no? Eso no puede ser. No tendrían que estar, ¿no? Tienen que estar en manos del pueblo, no en manos del mercado. En manos de un Estado popular, de un Estado que defienda al pueblo. Son cosas básicas, ¿no? Bueno, después no sé, ¿no? Hay anécdotas también, ¿no? No sé cuántas miles de vacunas ahí sin distribuir quedaron. No sé cuántas portátiles para los niños, para los colegios quedaron arrumbadas sin distribuir. Porque el gobierno que asumió no era popular. Entonces, ¿no? Despreció todo lo anterior. Y además esa cuestión, ¿no? Qué desprecio por el semejante anterior, ¿no? Porque está bien, tuvo errores. Pero ¿por qué no tomás, en vez de robar y saquear y dejar una tierra arrasada, ¿por qué no tomás algo de lo anterior y lo modificás y lo mejorás y lo seguís adelante? Pero ves, es una cuestión ideológica. Mi ideología no me permite, ¿no? Entonces yo no sé lo que quieren. La verdad que no sé cómo quieren gobernar un país. Porque a los pobres no los podés matar a todos. No podés matar a los pobres. Sí, lo quieren usar de esclavos, ¿no? Lo quieren usar para que trabajen, que no se quejen. Digo, que dominarlos. Porque ahora es un poco, ¿no? Como estaba leyendo así lo de Franco, ¿no? De la guerra civil. Y el tipo como que decía, más os vais a resistir, más vamos a pegar fuerte. Sí, sí. ¿No? Entonces decía, el tipo era claro. Entonces ahora vivimos en una época donde la gente está, hay mucha gente informada. ¿No? Mucha gente, digamos, dispuesta a resistir o no. Estamos todos dormidos. No lo sé. No lo sé. No sé en qué. Porque claro, como estamos tan dormidos, que tampoco tienen que hacer casi nada. Nos hablan del coronavirus y ya nos tragamos todo y... ¡Uh, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! Y con eso ya nos dominan con bastante facilidad. Y además una cosa que pasó hace dos años y repiten lo mismo y nos lo volvemos a creer. ¿No? Lo que decía, amenazan. Más ignorantes, con más facilidad nos dominan. Es decir, tienen que gastar menos dinero para... Menos en educación. Van a dominarnos. Van a dominarnos, ¿no? Quitan educación. Y sobre todo que quitan interés, ¿no? Interés. O el otro día, ¿no? Que escuchaba ahí a Pedro que decía, claro, que ahora los profesores hablan y cuentan, hablan de Félico García Lorca, hablan de la historia de España, pero como letra muerta. Letra muerta. Como letra muerta, como si estuvieses ahí en una enciclopedia mirando. Entonces todo es letra muerta. Entonces, claro, ¿qué interés van a provocar? Bueno, vamos a dejar. Sí. Porque podríamos seguir, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos el próximo día. A ver, sorpresa, sorpresa. Ah. Ya veremos qué pasa. Ya veremos cómo es. Muy bien. Muchas gracias a todos. A todas y seguimos el próximo día. Chao. Gracias, Norma. Chao. Gracias, Clemos. Chao. Hasta luego. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 917581940.